¿Cómo no puedo regresar a la escuela? Ya hablamos de eso, Nata. Es muy peligroso ahora. ¡Seliz de llevar una chana! ¡Piérdete! ¡No sé a dónde! Fran, ¿qué haces? ¿Dónde está tu hermana? Creo que está en el baño. ¿Tanto tiempo? ¡Ale! ¡Ama! ¡La troca! ¡Ale está en la troca! ¡Ale! ¡Hey, Ale! ¡Ale! ¡Deprata, está! ¡Ale! ¿Since when do we lock the doors around here? ¡Since we let lazy spics into the country!